Emel, afectada por los recientes acontecimientos, quiere solicitar quedarse en el orfanato. Dado que Emel y Asiye se quedaron anteriormente en este orfanato, el administrador del orfanato sabe quién es Emel. El administrador del dormitorio intenta averiguar por qué Emel vino aquí. Los invitados envenenados durante la boda celebrada en el club son trasladados al hospital en ambulancias. Muchas personas han sido envenenadas por la cena de bodas. La situación de Nevaat y Sengul es grave. Todo el mundo tiene un solo signo de interrogación en su mente. ¿Cómo pueden las personas ser envenenadas en un lugar tan lujoso? Sevgit y Asiye buscan a Emily por todas partes. La encargada del dormitorio, Emelin, intenta averiguar por qué se escapó de casa. Emel dice que quiere quedarse en el dormitorio porque es una carga para su familia. Todos hablan de la causa del envenenamiento. Todos pueden pensar en una sola opción. Plato de pilaf de carne. Ekif llama inmediatamente al cocinero del club. Ekif compró carne en un lugar que encontró barato para reducir los costos de los alimentos. El cocinero se da cuenta de que las carnes han pasado su fecha de caducidad. El fraude de Ekif y el descuido del cocinero se unieron y muchas personas fueron envenenadas. Ekif no le cuenta a nadie sobre esta situación. Al enterarse de que las personas fueron envenenadas, Gonul inmediatamente se apresura al hospital. Al ver venir a Gonul, Aibike lo acusa de envenenar a la gente. Aibike cree que Gonul hizo este mal para que Sengul perdiera las elecciones. Gonul no soporta las calumnias y sale del hospital. Mientras tanto, los médicos vienen a informar. Todos gozan de buena salud. Como está embarazada, Sengul tiene que quedarse en el hospital un día más. Mientras Ebgi y Asiye continúan llamando a Emel, el administrador del dormitorio llama a Asiye. El administrador del dormitorio dice que Emel está en el dormitorio. Esiya respira hondo. Asiye se pregunta qué está haciendo Emel allí. Ahmet está muy enojado por los eventos en el club. Ahmet jura vengarse de Ekif. Veamos qué le hará Ahmet a Ekif. Tan pronto como llega Nevaat, ella pregunta cómo sucedió tal cosa en el club. Todos los productos de la oferta del club están controlados. Ekif dice que investigará ese problema y lo descarta. El bienestar de Sengul y su bebé le da a la familia Eren un ambiente festivo. Este mal evento hace que la familia Eren se reúna y los niños y Ourhan se vuelvan a acercar. Sengul está complacido con el interés de Ourhan por ella. Asiye y Omer van inmediatamente al orfanato. El director de la escuela los recibe en la puerta. El director de la escuela dice que Emel vino al orfanato porque pensó que era una carga para ellos. Omer y Asiye van a Emel. Omer y Asiye dicen que Emel no es una carga para ellos, al contrario. Les da felicidad y esperanza. Emel vuelve a ser feliz y decide volver a casa. Emel puede regresar a casa porque el administrador del dormitorio no ha tomado ninguna medida oficial. Si el administrador del dormitorio hubiera iniciado el procedimiento, Emel podría haberse quedado allí para siempre. Junto a Tolga se encuentran a Ibike, Leila y Ogulkan. El hecho de que Tolga ahora sea una buena persona los hace muy felices. Ahora los niños y Tolga se llevan muy bien. Omer, Asiye y Emel regresan a casa. Sevgi está muy feliz de volver a ver a Emel en casa. Omer no soporta que Emel quiera dejar la casa por la pobreza. La tía Sevgi intenta animar a Omer. Ojalá la tía Sevgi hubiera comprado algo de dinero o algunas casas antes de darle todas sus propiedades a Amet. Al menos si iba a vivir con los niños, viviría más cómodamente. Gonul espera en casa a que Orhan regrese del hospital. La familia Eren está de buen humor. Era la primera vez en mucho tiempo que la familia Eren pasaba tanto tiempo junta. Mientras la familia Eren está jugando, llega Ekif. Cuando Ekif dice que se va al barrio, Orhan decide volver a casa. ¿Veamos qué le hará Gonul a Orhan? Tía Sevgi cuando Omer está tan molesto, no puede soportarlo y toma una decisión muy importante. La tía Sevgi llama a Ismail y le pide que programe una cita con el abogado. La tía Sevgi recuperará todos los bienes que le dio a Amet. Espero que sea exitoso. Omer y Asiye hacen cálculos para cuidar mejor a Emel. Asiye todavía está enojada con Ayvike por lo que hizo la semana pasada. Veamos cómo se llevan los dos. Susan y Ekif van juntos al club. Amet llegó al club antes que ellos y habló con todo el personal. Amet dice que el cocinero confesó que Ekif compró la carne en mal estado. Ekif culpa al cocinero por esta situación. Amet despide tanto al cocinero como a Ekif a causa del incidente. El apoyo de Susan a Amet también irrita a Ekif. Ataman College comienza un nuevo día. La relación entre Doruk y Asiye todavía está en crisis. Afra se disculpa con Asiye por el comportamiento de Gonul. Afra se roba el corazón de los niños con este movimiento. Los niños sienten a Afra como uno de los suyos. Ayvike continúa la lucha y decide sentarse al lado de Susan. Cuando Ataman College comienza un nuevo día, un inspector llega al salón de clases. El inspector hace algunas preguntas a los niños. Después de la inspección, el inspector les da a los niños una tarea de responsabilidad social. El inspector forma grupos aleatorios de estudiantes en la clase. Espero que este proyecto de trabajo no termine en un fiasco. De lo contrario, grandes sanciones pueden venir para la escuela y los estudiantes. Ekif que fue despedido de su trabajo y se peleó con Susan, llega a la casa de Nevaat porque no tiene a dónde ir. Nevaat todavía no ha vuelto en sí misma por completo. Ekif inmediatamente muestra interés en Nevaat. Ekif hace cosas que nunca antes había hecho y comienza a preparar comida para Nevaat. Si bien este interés de Ekif sorprende a Nevaat, también hace que le guste Ekif nuevamente. Si sigue así, podremos ver a Ekif y Nevaat en una cama nuevamente. Al escuchar la historia de Doruk con su osito de peluche, Berk llena toda la cantina con ositos de peluche. Los estudiantes que ven osos se sorprenden mucho. Cuando Berk comienza a burlarse de Doruk, Doruk se da cuenta de la verdad. En realidad, ese artículo fue escrito por Berk. No por Asiye. Berk confiesa su culpabilidad. Hay una breve pelea entre Doruk y Berk. Doruk se disculpa con Asiye muchas veces. La familia Ilmaz se muda nuevamente a una nueva casa. Ameth se da cuenta de que hay una habitación vieja en su nueva casa. Sebbal y Ameth piensan en limpiar y usar esa habitación. Sarp intenta acercarse a Susan. Mientras Susan intentaba poner celoso a Omer, Sarp, sin saberlo, se metió en problemas. Omer ve a Sarp y Susan hablando y se acerca a ellos. Los estudiantes universitarios de Ataman rápidamente comienzan a hacer la tarea dada por el inspector. Afra, Tolga, Ayvike y Ogulkan están en un equipo. Este grupo hace un trabajo sobre música y pintura. Asiye, Yasmin, Berk y Doruk están en el otro grupo. En este grupo describen las actividades sociales y deportivas del colegio Ataman. El conflicto entre Doruk y Berk se refleja en las imágenes. Omer, Susan, Sarp y Leila están en un grupo. También hablan de sus actividades relacionadas con juegos estilo ajedrez en Ataman College. Después de la escuela, Doruk lleva a Asiye a casa. En ese momento, llega el colega de Asiye. Su amiga persuadió al jefe para que Asiye volviera al trabajo. Doruk se da cuenta de que el abrigo de la niña es el mismo que el de Asiye. Asiye le dice a Emel que vendió su abrigo para comprar zapatos. Doruk está muy molesto por esta noticia. Hay una discusión seria entre Gonul y Afra por el incidente del vestido. Se llevará a cabo una reunión en la casa de la familia Eren para discutir las asignaciones del proyecto. Asiye, que se ofende con Aibike, decide no asistir a la reunión. Omer no quiere molestar a Asiye y no insiste en que asista a la reunión. Tolga, Leila, Afra y otros están en la casa de la familia Eren. Todos sienten la ausencia de Asiye. Veamos qué hará Aibike en este caso. Ekif aprovecha cada oportunidad para estar con Nevahat. Doruk se siente incómodo con las reuniones de sus padres así todo el tiempo. Le pide a Ekif que le diga la verdad a Susan. Él va a la sala de pico. Ekif y Nevahat siguen comiendo. En ese momento suena el timbre y llega Inzi. Nevahat y Ekif no saben qué hacer. Ekif inmediatamente se esconde en la cocina. Si Inzi los hubiera visto, habría sido un gran fracaso. Mientras los niños comen Borek, Aibike piensa en Asiye. Aibike no soporta la insistencia de sus hijos y decide disculparse con Asiye. Aibike se disculpa con Asiye y los dos se reconcilian. Mientras Inzi sale de la casa, se da cuenta de Ekif desde la ventana de la cocina. Inzi llama inmediatamente a Aile. Demostrar que Ekif y Nevahat están juntos es un buen plan de venganza para que Aile provoque una relación entre Susan y Ekif. Veamos si el plan de Aile funciona. Ekif continúa mintiéndole a Susan y dice que se hospeda en un hotel. La tía Sevgi hace un trato con el abogado para recuperar todas las propiedades que le dio a Ahmet. Espero que la tía Sevgi recupere todas sus propiedades y que los niños vuelvan a tener una buena vida. A la mañana siguiente Aile comienza a esperar frente a la casa de Nevahat. Ekif y Nevahat les toman fotos cuando salen de la casa. Ekif se da cuenta de la situación. Aunque Ekif le pide a Aile que borre las fotos, Aile nunca haría tal cosa. Veamos cómo Ekif sobrevivirá esta vez. Ekif se va a casa inmediatamente. Ekif dice que tan pronto como se levanta por la mañana, fue a la casa de Nevahat y habló con él para que volviera a trabajar. Susan está muy contenta con esta noticia. Ekif dice que Aile vino y le tomó fotos mientras salía de la casa. A Susan no le importa mucho esto. Ataman College comienza de nuevo un día animado. Doruk está muy molesto porque Asiye no tiene abrigo y le compra otro del mismo abrigo. Asiye está muy feliz por esta situación. Aile atrapa a Susan y Ekif en la entrada del club. Aile le muestra a Susan las fotos que tomó. A Susan no le importa en absoluto. Nevahat, Ekif, Susan y Amet se encuentran en la puerta del club. Amet pregunta qué hace Ekif en el club. Ekif dice que Nevahat lo ha vuelto a contratar. Amet está muy enojado con esta noticia. Comienza una tensión entre Nevahat y Amet. El inspector les pide a los niños que expliquen sus asignaciones de responsabilidad social. Ogulkan y Asiye cuentan su tarea. Es el turno del grupo de Omer. Si bien todo va bien, el vídeo cambia repentinamente. Sharp filmó el vídeo de la casa donde vivía Omer. Sharp hizo un montaje de vídeo con palabras insultantes. Omer no puede controlar sus nervios. Omer y Sharp comienzan a pelear. El inspector no puede creer lo que ve. El inspector dice que hará lo que sea necesario para que la escuela y los alumnos sean castigados severamente y abandona el salón de clases. Parece que el colegio Ataman espera días difíciles. La tía Sebgi va a la casa de Amet para explicarle su nueva decisión con respecto a su herencia. Amet se enoja mucho con la idea de que su madre le deje la herencia a Omer. Hay una discusión entre Amet, Sebbal y Sebgi. Amet dice que nunca podrá aceptar tal situación y se va. Cuando Sebbal habla con Sebgi, él la empuja. La tía Sebik se cae por las escaleras y se cae. Sebbal deja morir a Sebgi para no quedarse sin dinero. Sebbal encierra a Sebgi en el almacén. Veamos si la tía Sebgi podrá sobrevivir.